Sorprende, pero sobre todo preocupa que un área de vital importancia como es Bromatología Municipal, lleve siete meses trabajando de prestado en un pasillo contiguo a las oficinas de la Dirección de Turismo, ubicada en la estación terminal, luego de que el área fuera desalojada del local que ocupaba en Avenida Piazza por falta de pago del alquiler, situación que se judicializó. En el marco de una declarada emergencia vial, a través de un decreto firmado por el Intendente José Inza, los camiones que transportan mercadería ingresen por la vía de acceso que sea, se ven forzados a transitar por el casco urbano para llegar al obligatorio control que debe garantizarle a los consumidores la calidad óptima de los alimentos que ingresan a la ciudad. Esto ya debería encender una luz de alerta y darle la urgencia necesaria a la problemática de la falta de oficina propia y a la inadecuada ubicación de la oficina de emergencia. Sin embargo, aún no ha sucedido porque los cambios concretos no llegaron. El escaso espacio físico en el que trabajan cuenta con un banco de plaza y dos escritorios, uno de atención al público y otro desbordado de expedientes apilados de gran importancia porque se trata de actas de infracción que se arruinan al no poder ser preservadas adecuadamente. Estas fueron problemáticas que los trabajadores manifestaron a través del sindicato y reuniéndose con el secretario de gobierno, su jefe directo, desde que Bromatología fue transferida a la órbita de esta área. En el marco de una conferencia de prensa brindada ayer por el funcionario, lo consultamos al respecto. Esto dijo Federico Saldaño. Nosotros vamos a... En realidad lo que queríamos es ubicar Bromatología en la zona de la estación del ferrocarril. Estamos haciendo unas mejoras que se han demorado porque por ahí las prioridades las pusimos en otro lado. Lo que sí, Bromatología, lo que quiero también decirle a la comunidad es que se queden tranquilos porque hay un equipo de trabajo que es excepcional. Digo, ayer, incluso para que ustedes vean también cuál es el nivel de compromiso y de trabajo profesional que tienen. Porque es la segunda vez que viene el tema de pescado para todos y se produce una irregularidad que tiene que ver con la temperatura y automáticamente... Ayer se decomisó una cantidad muy importante que se filmó, se llevó a un lugar, se lo depositó en una cava, se lo tapó, pero digo, están trabajando muy bien. Tenemos que darle solución al tema del lugar y que ahora va a empezar a funcionar en el PIDA 2. Próximamente, sí. Creo que el lunes ya están funcionando ahí. Hasta que podamos encontrar el lugar adecuado, vamos a trabajar, Bromatología se va a funcionar en el PIDA 2. Una oficina del Parque Industrial 2 es uno de los anuncios. El otro fue realizado por el Secretario de Obras Públicas, Héctor Volpe, en el marco de la recorrida por los trabajos que se realizan en el balneario municipal Almirante Brown. Tenemos también planificado un tema muy interesante, ya la dirección de arquitectura me está presentando a los borradores, sobre lo que sería al lado del edificio de la policía, en la curva de la 51, ahí se va a desarrollar una estructura bastante importante. También la pensamos hacer para la administración, si necesitamos algunas cosas contratarlas, pero ahí va a haber, digamos, una suerte de, que van a dar para la curva de oficina de Bromatología, que va a ser, porque viste que le entraba un letrero que dice Bromatología y nos manda allá a Villa Piazza. Imaginate que el que entra por ese acceso tendría que cruzar toda la ciudad. Entonces ahí va a ser una oficina de Bromatología, los proyectos son muy lindos, muy interesantes. Las dos opciones resultan necesariamente urgentes, pero en una ciudad con tantos accesos desde rutas nacionales y provinciales, resulta totalmente necesario tener varios puntos de control. Eso resultaría ideal, pero si por el momento fuera imposible y se debe elegir un lugar estratégico, de acuerdo a la experiencia de los trabajadores de Bromatología, que tienen desde 4 a 20 años ininterrumpidos en este sector, la oficina debería estar ubicada en ruta 3 por ser la entrada principal a la ciudad. Si hablamos de movilidad, la camioneta de Bromatología sufrió desperfectos mecánicos hace más de un año. No fue reemplazada por otro vehículo, ni tampoco restituida al sector. Las inspecciones, por denuncias, se realizan de acuerdo a lo humanamente posible. En el auto particular de uno de los empleados al que le pagan la nafta, pero ¿y el resto de los gastos? ¿Y el desgaste que implica el uso de un vehículo? Han salido a pie a efectuar controles. Decomisan mercadería sin tener espacio propio para alojarla hasta disponer su destrucción o las medidas correspondientes. Incluso cambió el horario de trabajo. Antes comenzaban a las 6 y finalizaban su tarea a las 20. No era la panacea, teniendo en cuenta que existen transportes que para evitar controles ingresan cerca de la medianoche o a la madrugada. Situación denunciada a los medios por vecinos en reiteradas ocasiones. Pero era mucho mejor que ahora, donde los controles sólo se efectúan hasta las 15. El verdadero trabajo en equipo permite que la tarea se lleve adelante, gracias al aporte de los 7 profesionales capacitados que integran Bromatología con voluntad de solucionar y cubrir todo lo que se pueda de acuerdo a sus posibilidades. Sin embargo, en época de factura y venta de chacinados caseros, preocupa seriamente los severos riesgos de salud que corre la población ante la posibilidad de contagiarse triquinosis o síndrome urémico hemolítico. Muchas veces se vende, inclusive hasta en la vía pública, alimento elaborado en base a carne cruda de cerdo, salame, longaniza, chorizo, cualquiera de los chacinados que comúnmente se ofrecen. Y la gente opta por ese tipo de productos por el rótulo de casero, como si tuviera un atractivo particular, dejando de lado las precauciones que tiene que tomar con esto y los severos riesgos a su salud, no solamente por triquinosis. Porque no te olvides que también el síndrome urémico hemolítico se transmite a través de chacinados que son carne cruda molida. No alcanza con que zoonosis rurales trabaje al respecto. Es indispensable que Bromatología se involucre especialmente en esa problemática, sobre todo durante esta época del año. Sin embargo, hace tiempo que las autoridades desoyen las recomendaciones de los trabajadores al respecto, que sin recursos no pueden darle la importancia que este tema merece con campañas preventivas de concientización y controles estrictos respecto de la venta de este tipo de productos que está prohibida.